El fin de cada año se celebra de una manera muy particular entre los habitantes de Juchitán, Oaxaca, y esto tiene un antecedente prehispánico. Según los investigadores, las familias se reunían para recibir el año que viene como parte de un ritual ancestral. Desde que existen diferentes calendarios zapotecas, donde al finalizar cada calendario, pues nuestras familias zapotecas ancestrales antiguas se reunían y compartían sus frutos, sus alimentos. Con el uso del calendario gregoriano y la llegada de la Iglesia Católica, se da el sincretismo que durante muchas décadas ha perdurado como una tradición donde realizan el apadrinamiento para el nacimiento del niño Jesús. Las familias celebran con la preparación del pescado baldado y de postre la estorreja, como parte de la tradición que se lleva a cabo en esta ciudad. Donde podemos ver la estorreja, el pescado baldado, así mismo como en otros momentos el tradicional huelo, o como bien se le puede conocer en otros lugares como los viejos, que son preparados con ropa ya vieja. En la década de los ochentas, previo a la noche buena, los niños y niñas recorrían la ciudad con el portalito, llevando cantos para pedir posada. A cambio, recibían el aguinaldo que compartían entre los integrantes, al igual que el baile del viejo que recorre la ciudad despidiendo el año. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.